Buenas tardes, buenas tardes Flanqueles, buenas tardes, ¿cómo tú estás? Todo bien, gracias a Dios, ¿y usted? Bien, 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 qué bueno, qué bueno, ¿cómo está el Cibao? El Cibao también, ya usted ve con esta pandemia, pero todo bien, gracias a Dios. Tranquilo, tranquilo, a mantenerse tranquilo, oye, pero tú estás en un ambiente ahí envidiable, se ve que hay la naturaleza. Ah, sí, estoy aquí sentado arriba del balcón, ahí está la circunvalación norte. Ah, ¿tú estás cerca del aeropuerto? No, estoy en la otra que conduce a Puerto Plata. Ok, 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 ok. Mueve tu celular porque había un ángulo que se veía un poquito mejor, que tenía mejor visión. Perdón. Mueve tu celular porque había un lugar donde tú tenía una mejor visión. Ahí mismo donde está. Ahí. Exacto. Ahí, ahí, ahí se ve un poco, mucho mejor. Ok. Ok. Ahí, ahí se ve perfecto. ¿Me escucha? Sí, sí. Ok, ok. Ahí se ve perfecto, lo puedes dejar ahí mismo. Ya. Le puedes decir al niño que te lo agarre ahí. Nada. ¿Cómo es? Franquelis Osoria. Buenas noches, le damos gracias a Dios por permitirme conversar contigo en la noche de este lunes 13 de julio. Me alegra saber que tú estés bien, que los tuyos estén bien. Me alegra mucho ver ese ambiente, que se ve un ambiente muy agradable. ¿Me escucha, Franquelis? Sí, lo estoy escuchando. Ok, ok, ok. Franquelis Osoria, vamos, vamos, vamos a entrar al grano, como decimos, eh, popularmente. Ándanos, eh, tú eres del Cibao, ¿verdad? Te he mantenido siempre viviendo en el Cibao. Sí, aquí en Licei, en Santiago. Tú naciste en Licei. Ajá, naciste en Santiago y vivo ahí, aquí en Licei. Ok, 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 ok. Eh, ¿en qué edad te inicia? Te inicio en el béisbol y siempre hay que ser poquita. Bueno, yo inicié el béisbol ya grande, prácticamente. Yo tenía ya la edad de 16 años ya, cuando inicié ahí en Villa Olga. Ok. Y estuve practicando en Villa Olga por prácticamente dos años, porque yo firmé rápido a los 18 años. Ok. Ok. Filmado por Ramusito Pérez, fue el estado que me vio ahí en Villa Olga. Ok, ok, ok. ¿Y a qué, a qué se debe? Porque es bien extraño tu caso, Franquelis, que regularmente los jóvenes, ya a más temprana edad, se están iniciando en el béisbol. O sea, ¿a qué tú le atribuyes? O sea, ¿a qué te motivó? Prácticamente yo no jugaba. Yo estaba estudiando y estaba trabajando. Jugaba más, era pelota de goma, bateando con la mano. Ok. Entonces de ahí la gente empezó a decirme que me inscriba en una escuela, que yo tenía talento y cosas. Y ahí fue cuando decidí, entonces inscribíme en Villa Olga. Y tenía buen brazo y ya yo estaba, ¿sabes? Tenía buen tamaño. Y ya yo tenía 16 años. Ok. Incluso no sabía ni la mecánica de picheo ni nada y eso me lo fueron enseñando porque fue algo rápido. Guau, pero fue algo extraordinario. En dos años, ¿ya tú estabas firmado en dos años? En dos años. Yo vine y firmé que prácticamente la gente ni lo creía porque fue algo rápido. Luego de ahí jugué tres años, dos años aquí en Dominicana. Y viajé y en el 2005 ya yo estaba en Grandes Ligas. ¿Lo debutaste el día 7 de junio? ¿Perdón? En el 2005, el día 7 de junio, debutaste con los Dodgers. Ah, sí. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué sentiste ese día? Bueno, una gran emoción, imagínense. Algo increíble porque todo béisbolista que está en el béisbol, el deseo de uno y el sueño es una gran liga. Y en esos momentos cuando me llamaron, imagínense, bien contento y la emoción, la familia, prácticamente. Fue una buena experiencia. Y ahí tú llamaste a tu familia de una vez, ¿no? Como es lo típico. Claro, de una vez. Mi mamá. Me subieron, me subieron a Grandes Ligas y mi hermano, pero tan rápido. Imagínense, la contentura y la emoción. Y al siguiente día me tocó lanzar, que fue con la base llena. Guau, ¿cómo te fue? Bueno, ese día, ese día me acuerdo que fue a Dimitri Ullón, que fue mi primer bateador. Entonces, entré con la base llena a relevar a un mexicano, el Medecen, en el sexto vine. Y yo hubiera dado ya como tres bases en bola, pero estábamos ganando ese juego. Y cuando en el sexto, mi corazón brincó ahí mismo. Y yo dije, ¿a mí? Sí, a ti. Y ahí voy caminando para el Ullpen. Y yo no sé si era yo, como los medios, la emoción, no sé. Pero cuando a ti te llaman para el Ullpen, Osorio, ¿ya la base estaba llena? Habían dos envases. Ya el Pichincó ya había entrado. Entonces, ya la segunda vez que entraba ya era para sacarlo. Bueno, habían dos envases, pero cuando ya yo empecé a calentar, él volví a entrar y la base se llenó. Entonces, ya ahí yo entré a juego con la base llena, sin agua. Bueno, cuando entré ese estadio lleno, ese día habían... Rafael Fulcán, me acuerdo, Rafael Fulcán estaba jugando en el Sior, esto. Y cuando el Pichincó me dio la bola, Fulcán me dijo, oye, esto es lo mismo que allá abajo. Solo es tirar la pelota y ya, bueno. Me puse de acuerdo con mi cacho. Y el primer picheo, me acuerdo, Fulcán me dijo, después del primer picheo se va todo. Y yo agarré, tiré mi primer picheo. Por todo el medio, el traje. Porque eso, gracias a Dios, eso era lo que yo hacía. Tira el traje. ¿Te quitó presión eso? Oh, claro. Bueno, primer picheo, por todo el medio. Dimitri y yo lo coge. Y yo cogí mi bola y por dentro dije, bueno, ya se fue todo. Bueno, ahí agarré el segundo picheo, Fulcán. A Fulcán. Y yo escuché cuando le dijeron, segunda, segunda. Y lo que se fue, Fulcán. Porque fue duro en Fulcán. Doble play, Fulcán. Fulcán y primera base. Entonces, después el otro bateador... O sea, ¿no se dieron la carrera? No. Siguiente bateador, cogí un picheo, y nada más hice cuatro lanzamientos. Oiga, salí de ahí, ya te sabes que el corazón... Usted creía que era la brisa que estaba brincando en mi chaqueta, que era el corazón. El corazón que ya estaba en los pies. Sí, bien emocionado. Bueno, pero mire... Eso es una verdadera prueba de fuego, Soria, ¿no? Sí, oh, con base llena. Yo ni me lo creía ese día. Imagínense. Ahora, se pasó el manager ahí. Bueno, imagínense. Yo venía con buena... Con buena reputación de triple A. Y... Yo era un piche que mi trabajo era... Mi lanzamiento era de cinque. O sea, que me daba mucho rolling. O sea, que esa era la situación perfecta para traerme. Claro. Sí. Porque realmente... Realmente estamos cediendo la carrera. Solo que este calcio no... ¿A home play? Sí. Ese... Ese fue el picheo que me subió a Grandes Ligas, gracias a Dios. Con ese solo picheo. Es increíble. Pero de verdad... Un debut... Que de verdad... No todo el mundo sale de una situación similar. Esa fue... Sí. Y me tocó también así aquí en Dominicana con Las Águilas. Yo duré nueve años con Las Águilas. Me tocó... Me tocó prácticamente lo mismo. Contra Elisei. Base llena. Sin out. Pero el resultado fue el mismo o qué? El mismo. El mismo. Wow. Fly, Ponche y Rolli. Ok. El mismo resultado. La cuestión es que no... No anotaron carrera. Obviamente ya... En el caso de Elisei... Ya... Un poquito más... Ya tú tenías la confianza. Ya había jugado en la tecila. Sí, ya. Ya tú tenías menos... No tenías presión ahí. Claro, no. Qué bueno, qué bueno. Háblame entonces... Haces tu debut... Con los Doyers. Y qué tal tú estas días... En esa organización. Bueno, ese año... Porque yo fui llamado ese año cuando... Eric Añez se lesionó. Y entonces me llamaron... Me subieron... Me subieron... Entonces me dijeron... Bueno... Eh... Cuando... Tú no vas a estar aquí mucho tiempo... Pero metes mano... Que tú no sabes qué va a pasar... Y nada... Duré... Como un mes y medio... Entonces después me bajaron a triple A... Entonces me bajaron a triple A... Otra vez... Este año yo duré... Como tres meses... Ese año... Ok... Tú lo puedes calificar... Perdón... Tú lo puedes calificar... Como tu mejor año... Tradesquilla... Sí... Ese sí... Porque ya... Desde 2006... Yo hice el equipo... Pero entonces ya... Sabe... Ya otro año nuevo... Ya los bateadores van conociendo más a uno... Y... Ese año no me fue muy bien... Después me pusieron... En Wave... Me cogió ahí... Entonces... Los Piratas... Sí... Sí... Los Piratas... Viene... Terminé ahí... Entonces... Eso fue en agosto... Agosto de los mil siete... Ajá... Entonces después ahí... Terminé en septiembre con ellos... Y viene en el dos mil ocho... Y hice el equipo... Entonces con los Piratas... Después me... Luego te negocian por Jason Bay... Ajá... O sea... Para los... En el cambio... En el cambio que pasó... El Manny a los doyes... En ese cambio ahí... En ese tiempo... Me fui yo ahí... ¿Y qué... ¿Qué... ¿Qué sientes tú... De saber que... Que fuiste cambiado por una estrella... Como Manny Ramírez... Tuviste involucrado... En un cambio de esa naturaleza... Eh... Digo... Ese año... Prácticamente no me cambiaron... Me pusieron en... En Wave... Entonces... Sí, sí... Pero... Prácticamente... Ok, ok... Sí, sí... Tienes razón... Sí... Entonces ahí yo fui a AAA... Y terminé ese año en AAA... En Indianápolis... Porque yo venía de una lesión... Yo estuve en ADA... Por 15 días... De tobillo... Y después vine y piché... Entonces... Ahí me pusieron... Y ya sé... Si me reclamaba... Ok, ok... Excelente, excelente... Háblame de esas franquicias... En las que jugaste... Osoria... ¿En cuál tú puedes calificar... Como la que mejor te sentiste? Bueno... En... En los Dodgers... Me sentí bien... Ya que fue el equipo... Que me dio la oportunidad... De jugar a Grandes Ligas... Y en los Piratas... Le puedo decir que sí también... Después yo firmé con... Kansas City... Pero nada más tuve hasta los entrenamientos... Y ahí me dejaron libre... Entonces de ahí para acá... Después fui a Panamá... Un par de años... Y así... ¿En qué otro béisbol jugaste... Aparte de Panamá? República Dominicana... Y aquí en Estados Unidos... Ya... República Dominicana... Estados Unidos... Y Panamá... No... Llegué a otro lugar... Ok... Ok... Perfecto... Háblanos de tu experiencia... Del béisbol panameño... O sea... Comparado con el... La León... Déjame un poquito de eso... En Panamá... En Panamá... Es una liguita... Porque prácticamente... Juegan muchos jovencitos... Que son recién firmados... Cogiendo experiencias... Y uno prácticamente... Va a jugar allá... Ya uno ya como veterano... En fin... Uno... Ayuda mucho... Esos muchachos jóvenes... Que van subiendo... Que son recién firmados... Por los equipos de Estados Unidos... Pero es una buena liga... Para... Uno desarrollarse... Y aprender... Y aprender muchas cosas allá... Que bueno... Que bueno... Y del béisbol... Otoño internal... De República Dominicana... Háblame... Ah bueno... Ese... Esa es la grande liga... Esa es la grande liga... Ese es otro... Imagínense... Preción... Todo... Porque prácticamente... Usted juega... Con las estrellas... De grandes ligas... Todas aquí mismo... Es un béisbol... Prácticamente... Hasta más fuerte... Si se puede decir... Porque es algo... Que usted nunca se enfrenta... Quizás muchas veces... El mismo bateador... Los bateadores mismos... La ven difícil... Porque... Le traen un piche... Para hacerle... Un out... Y ese piche... No lo vuelve usted a ver... Y es bien difícil... Este béisbol es difícil... Sí... Sí... Un poquito complicado... Porque hay mucha competencia... Hay muchas personas que... Hay muy buenos bateadores... Pero también... Sí... Muy buenos bateadores... Lanzadores... Y... Y... Y muchas... Muchos... Muchos veteranos... Vienen aquí a jugar... De nombre... En Estados Unidos... Y le va bien... Otro le va mal... Porque como le digo... Es una liga... Bastante difícil... Ok... Ok... Háblame... Eh... Osoria... ¿Cuál era ese... Ese... Pateador... Que tú... Eh... Se te complicaba más... Para sacarle de algo... ¿El de la Liga República Dominicana? Aquí en Dominicana... Siempre me daba mi cocotazo... Vamos a decir... Como dice... Era... Ronnie Paulino... Ok... Era el cacho de nosotros... Con... Los piratas... Era mi cacho de allá... Entonces... Me conocía bien... Sabía mi forma de pichar... Y siempre aquí en Dominicana... Nunca pude sacarle agua... Más de señal... Aquí en Dominicana... A las veces que me afrento... ¿Entiendes tú... Eh... Osoria... El hecho de... De él... Conocer... Tu... Tu... Tu staff... De picheo... ¿Eso era una desventaja para ti? ¿Perdón? ¿Entiendes tú... Que precisamente... Como era el cacho... En Pisco... Él... Eh... Como él ya conocía... Tu staff de picheo... ¿Eso era una desventaja para ti? Ante él... No se escucha bien... Se estaba como... Entrecortando... Ok... Te comentaba... Te comentaba... No sé... ¿Me escucha ahora? Sí... Ok... Yo te comentaba... Osoria... Que si tú crees que... Como Paulino... Era tú... Era quechen en... En Pisco... Y ustedes... Jugaban allá... Era una desventaja... Para ti... Porque él conocía... Tu picheo... Ya, ¿no? Sí... Pero... O sea... Había veces... Le sacaba... Pero... Era como... Era como si yo le dijera... Lo que iba a tirar... No, no... No, no... Prácticamente era como si él supiera... Lo que yo le iba a tirar... Porque ya como que sabía... Como mi secuencia de picheo... Y a veces yo... Trataba hasta de cambiarla... Pero como quiera... Pasaba siempre lo mismo... Y eso... Le pasa a uno... Entonces... Siempre va a haber una gente... Que uno no le va a ser callado... Que como quiera... Le va a dar... Claro, porque... A sí mismo hay uno que le pusiste... Le he sacado... Eso pasa... Eso es tu respuesta... Háblame de... ¿Cuál fue tu juego de mayor emoción... En la Liga Profesional Dominicana? Bueno... Hubieron muchos... Pero... El número uno fue para mí... En el 2008... Cuando fuimos campeones... Contra el IC... Ese campeonato que... Me tocó sacar el número 26... A Ronnie Belial... Es importante ese juego... Que para él ganamos el campeonato... Ok, ok... Este fue... El último campeonato... Antes de ganar ahora... El más reciente... Perdón... Este fue el último campeonato... Antes de ganar el más reciente... Que ganaron... Sí... Porque yo estuve... A ver... Los otros que... Hubiesen ganado las Águilas... Yo... Nunca terminaba... Porque siempre tenía que irme... Hacia en Estados Unidos... Pero... En ese... Yo duré hasta el final... Porque fuimos campeones... Ese año... En el 2008... Y después de ahí... Hasta el último campeonato... Que ellos ganaron ahora... Pero yo... Ya salí de las Águilas... En el 2009... Ok... Ok... Mira... Y... Ahorita tú decías... Que quizás... El único equipo que te había cumplido... Lo único mal... Y era... Cuando te dijeron que te bajaron... Eh... A Liga Menores... Que te dijeron que iba a durar dos semanas... Y precisamente... Exactamente... Ese tiempo duraste... Eh... Hay muchas decepciones... En el béisbol... O sea... Que a veces tú entiendes que... Tú haces tu trabajo... Y no te valoran... Y ese tipo de cosas... ¿Es muy común eso? Sí... Eso pasa mucho... A veces uno... Hace el trabajo... Y quizás... No le dan la oportunidad... Pero... ¿Sabes? La pelota es así... Hay quien hará el trabajo... Y no... No lo tomará en cuenta... O... No sé qué cosa pasará... Pero... Siempre pasan esas situaciones... A veces... ¿Sabes? Y... El pelotero a veces se siente... No decirle mal... A veces quizás... Usted tenga una liga... Usted cree que merece... Que lo promuevan de liga... Y no se da el caso... Usted siente que lo está haciendo bien... ¿Sabes? A veces pasa en esos casos... Ok... ¿Tú tuviste algún factor... Con el inglés... Porque a veces eso también influye... Para poder... ¿Para poder...? ¿Para poder...? Digo... Muchas veces... El inglés... Es importante... Para poder poder... También... Ese no... ¿Tú tuviste el único inconveniente... En ese sentido? Ahora sí... Ok... Tranquilo... Ok... ¿Se escucha mejor ahí? Sí... Ok... Perfecto... Perfecto... ¿A qué está dedicado... Actualmente... ¿En qué tú estás...? ¿Tiene alguna actividad... De esa naturaleza? Habla... Habla... Nosotros un poquito de esto... Bueno... Ahora mismo... Yo tengo tiempo... Que ya... No juego... Estuve jugando Amatel... Hace par de años atrás... Eh... Han pasado... No... No cuantos problemas... Y cosas... Familiares... Y así... Prácticamente... Y ahora mismo... Estoy trabajando... En una empresa... ¿Se escucha? Ok... Sí, sí... Yo te escucho... Te escucho... Estoy trabajando... Ahora en una empresa... Ok... Pero... Dime una cosa... No tiene aspiración... Te escucho... Bueno señores... Eh... Osoria está presentando un poquito... Ok... Ahora... Te escucha ya... Sí... Ok... Te decía... Pero no descarta... Eh... Osoria... Trabajar dentro del béisbol... Alguna organización... Como COUS... De Piché... O no sé... No... He estado... Yo estuve dando práctica... Ahí en... En programita y cosas... Pero... No me ha llegado la oportunidad... Entonces... Ok... Tengo como un año... Un año y pico trabajando... En una empresa... Por aquí... Seca de mi casa... Ok... Pero si... Si te llega la oportunidad... De un momento determinado... Eh... Pues... Tú... Eh... Trabajar para una organización... Puede ser de cualquiera del equipo de Lidón... No sé... Quizá alguna franquiza... De aquí de Estados Unidos... Que tenga un equipo allá... Lígame... En la liga de verano... No sé... Si tú tienes... El chance... Pues lo aceptaría... Si Dios lo permite... Sí... Lo que más me gustaría... Es como tener... Una liguita... Para... Enseñar... Los... Los jóvenes... Que van subiendo... Y así... Ya que tengo dos... Niños varones ahí... Para... Inculcarle... El béisbol... ¿Pero juegan tus niños? No... Porque todavía no... Hay uno que tiene siete... Y el más pequeño tiene... Tres años... Va a cumplir... Pero... El que siempre está supuesto... Tener una liguita ya, ¿no? Sí, sí... Ya lo inscribí en una liguita... Que se vaya a desarrollar... Qué bueno... Qué bueno... Eso es importante... Para que no le pase lo que te pasó a ti... Comenzar de tarde... Claro... Pero bien tarde... Dime una cosa... Osoria... Tus mejores amigos... En el béisbol... Con lo que tú... Al día de hoy... Todavía te comunicas... Sobre todo en la Lidon... Bueno... Yo me comunico actualmente... Con... Damaso Marte... A veces... Hablamos un poco... Juan Pérez... Eso era... Mirumi... En Estados Unidos... El poco tiempo que duré allá... Más con ellos... Ajá... En Pittsburgh... Damaso Marte... ¿Quién? Damaso Marte... Juan Pérez... Y... Ok... Sí... Juan Pérez... Es el de... De los gigantes del Cibao, ¿no? Ajá... De los gigantes del Cibao... El sur... Que jugó con Cleveland también... Cleveland... Toronto... Mets... Estuvo con uno... Cuanto equipo... Sí... Sí... Pero son con lo que tú... Más relaciones tienes... Más comunicación... Sí... Sí... Con ellos tengo comunicaciones... Siempre estamos... En contacto... Hablando y cosas... Qué bueno... Qué bueno... Qué bueno... Eso es importante... Entonces... Ya me dijiste... Tu momento más emocionante... Fue aquel juego... En el 2018... Perdón... En el 2008... Cuando ganaron así... El campeonato... ¿Había algo especial... De pichar a Lissé? Otra vez... Porque se cortó la comunicación... Había algo especial... Cuando tú le pichabas a Lissé... Que no se sentía con los otros equipos... Había como más emoción... Como más... Como la rivalidad... Y cosas... Siempre esa rivalidad... Entre Lissé y Águila... Como que... Era como... Como otra chipa... Como en ese... En esos juegos se daba... Y... La presión del público... Y me gustaba... Me gustaba así... Pichar con presión... Me gustaba así... Pichar con presión... Siempre... Y siempre me tocaban esas situaciones... Porque como yo era un piche de zinc... Siempre me traían esas situaciones... Con gente en base... Era algo... Ya te sabes... Increíble... Y gracias a Dios... Terminaba haciendo buen trabajo... Ok... Aparte... Aparte... De... De... De Los Ángeles... Y de los... Del... Del Play de los Piratas... ¿En qué Play... Te sentía... A gusto de jugar... Aquí en Estados Unidos? Fui a Chicago... En Chicago me gustaba... En Chicago... Y Colorado... Me gustaba bastante... Pichar ahí... En el mismo Houston... Ya que en Colorado... La bola corre mucho... Pero como yo era un piche de zinc... Siempre me mantenía bajito... Y eso me ayudaba mucho... Me gustaban esos estadios para pichar... A diferencia de muchos piches que no les gusta lanzar ahí... Porque la bola vuela... Hay muchos piches que dicen que no... Que ahí se dan muchos honrones... No es fácil que te... Honrones... Tantos honrones... No... Los picháis en Feynman... Cuando llegan a Colorado... No... Cualquiera... Cualquiera... Tengo yo guardada... En... En una maleta... Está... En una cajita... Ok... 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 ¿Qué otras cosas... Y souvenir... Tú te conservas... De grandes ligas... Y del fútbol dominicano... De béisbol... Cuando yo piché... Yo tengo mi primer guante... Que me dieron en la academia... Y mi primera zapatilla que usé... Eso está en la casa... Esos utensilios que usé... Mi primer guante... Y mi primera zapatilla... Lo tengo guardado... Y ese guante... Del 2000... Imagínense... Con 20 años... Ahora... Justo... Ahora... ¿No? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Pues... Nada... Háblame de... De ese mensaje... Enviámelo un mensaje... Osuria... A la juventud... Que hoy en día... Está... Que quiere... Que quiere... Llegar a grandes ligas... Y que muchas veces cree... Que es fácil llegar... Porque el hecho tuyo... No fue tan difícil... Pero no quiere decir... Que a todo el mundo... Lo lleva tan fácil así... ¿No? No... No... Hay quien... Correrá con suerte... Pero... En esto... Sabe... Hay que trabajar duro... Tiene que trabajar duro... Y... Siempre... Hacerle caso a los poach... Que son los que... Guían a uno... Por buen camino... Y... Tratar siempre de hacer buen trabajo... Y trabajar duro... Para mantenerse uno en salud... Porque no es fácil... Pero... Con esfuerzo y trabajo... Todo uno lo logra... En la vida... Qué bueno... Qué bueno... Pues nada... 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 Soria... Gracias... Gracias por este tiempo... Que tú nos das... Gracias por el espacio... Sabemos que... Que tú tienes compromisos familiares... También... Y... Te estás sacando parte de tu tiempo... Para dedicárnoslos a nosotros... Así que... Te damos gracias... Por estar... En esta noche... De este lunes... Y... De verdad... Que Dios te bendiga... A ti y a los tuyos... Y esperamos que cuando vayamos... La próxima vez... Ya tú me digas que tu hijo está jugando... Que está en su liga... Y que está practicando... Y ojalá que tú tengas la oportunidad... También... Pues... Quizás encontrar un chance... Ahí... En algún equipo... Para ser de coach... Si Dios lo permite... Sí... Así será... Sí... Ok... Pues tú... De tu hermano... Un abrazo... Estamos a tu orden... Acá... Ya tú sabes... Gracias... Reiterada... Señores... Gracias por estar con nosotros... Esta noche... Este lunes... Despide tú... Osoria... Ok... Gracias a usted... Por la entrevista... Y nada... Estaremos en comunicación... Si Dios lo permite... En otra ocasión... Será... Será mejor... Con Dios delante... Sí... Sí... Tuvimos... Un poquito de dificultades... Pero Dios lo permite... No te preocupes por eso... No te preocupes por eso... No te preocupes por eso... Soria... La gente lo entiende... Eh... Mira... Tú sabes que con este tema... De la pandemia... Hay una situación... Y es que todo el mundo... Está en su caso... Ya... Es casi normal... Que todo el mundo... Tenga fallos en internet... Pero nada... Mañana... Señores... Esta entrevista... Va a estar... Con... Desde que la subamos... Osoria... A ti el primero... Que yo te la voy a hacer llegar... Así que ya... Muchas gracias... Un placer... Ok... Gracias... Ok... Ok... ¡Gracias! ¡Gracias!